Con tu permiso mi amigo, quiero cantar un correo Con tu permiso mi amigo, quiero cantar un correo Con tu permiso mi amigo, quiero cantar un correo Con tu permiso mi amigo, quiero cantar un correo Su buen hermano Alejandro, el sueño siempre lo cuida Y al ver que ve los peligros, como cuando estaba en vida Gracias hermano querido, tu imagen no se convierta Si muero en el extranjero, quiero medir con esmero Que me entierren en mi pueblo, junto a mis seres queridos Y en tu entoleros, pioneros, que me dan de mis correos Y en tu entoleros, pioneros, que me dan de mis correos Se contactan en mixteco, en puras claves privadas Ya con esto me despido, saludos a nuestros reyes Santo Rey es detenido, uno de los decididos Que se derriban a diario, en los Estados Unidos Que bonito, no bonito, lástima que sea un poquito